¡Qué cuerpo tan cansado! ¡Qué cuerpo tan cansado! ¡Qué cuerpo tan cansado! Que cuerpo tan cansado, profanado y condenado 15 años no es la edad para que te digan que estás anatómicamente desviado 21 años no es la edad para que tu asimetría musculo-esquelética se haga visible en el espejo 22 años no es la edad en la que los huesos de tus vértebras se acaricien presionando los nervios 23 años no es la edad para que te cueste sentarte en el baño Porque tu zona lumbar está dormida 24 años no es la edad en la que dejes de sentir tus piernas 25 años no es la edad en la que tu fisonomía se vuelve dimorfa y autodestructiva Nunca es la edad suficiente para Dejar de disfrutar largas caminatas Dejar los viajes largos Dejar tus deportes favoritos Dejar de cargar a las personas que amas Dejar de ver películas independientes de 3 horas sentado en el cine Dejar de estar acostado boca arriba o boca abajo mientras lees un libro Dejar de estar usando ropa pesada Dejar de intimar con tu pareja ¿Estás negando ayuda? ¡Nooo! ¿Puedo suplicar tu ayuda? ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.